Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. José Ángel Aguilar, Javito, Gonzalo Casimiro, Alfredo Fernández. Muchas gracias por el apoyo cracks. Si quieres ser un recluta más entre nuestras filas, solo debes unirte. Presionando abajo en el botón de unirse, te da la opción de ser teniente o sargento. Si te unes, me estarías ayudando mucho. Sin nada más que decir, comencemos. Después de la actualización, hubieron muchos cambios dentro del juego, de los cuales algunos nos pueden brindar ayuda y otros no tanto. Pero eso lo iremos viendo poco a poco en el canal. Lo primero es lo primero, y son las configuraciones nuevas, que pueden ser claves para nuestra jugabilidad. Veamos cracks. La primera configuración es sincronizar CV para hacer zoom con la mira. La función de esta configuración es, si lo activas, a la hora de apuntar con la mira, deja de hacer zoom. Esta opción normalmente viene desactivada. Observa la diferencia. Activada. Y desactivada. Y desactivada. Al tenerlo activado, aquí abajo en el campo de visión de cámara, en primera persona la puedes configurar muy bien. ¿Qué tan alto quieres que sea el zoom? O qué tan bajo quieres que sea. Pero si solo activas esta opción, y sin configurar el campo de visión de cámara en primera persona, te dará desventajas con una cámara completamente sin zoom. Será difícil apuntar y disparar a un enemigo a larga distancia. En mi caso lo tengo activado. Y el alcance de visión en primera persona lo tengo en 51. Segunda configuración. Transparentar jugador cerca de obstrucción. La función de esta configuración es, cuando estás cerca de alguna pared, el personaje se vuelve invisible. Todo para no estorbar tu visión. Pero esto no quiere decir que tus enemigos no puedan verte. Claro que sí pueden verte. La configuración es solo para liberar tu visión, cuando estés muy pegado de algún obstáculo. Ahora bien, esta configuración puede ser de mucha utilidad en combates en espacios muy cerrados, así que te recomiendo activarlo. Porque en cualquier momento te será de mucha ayuda. Tercera configuración. Inspección de arma al esprintar y saltar. Al activar esta opción, el personaje puede inspeccionar el arma mientras corre. Esta configuración no te da desventajas ni tampoco ventajas, así que ya decides tú si lo activas o no. La configuración no te da desventajas ni tampoco. La configuración es solo para desventajas, pero no ganar, no ganar. La configuración no te da desventajas ni tampoco. Pero na vez, Seguirá todo. ¡Suscríbete! 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 Solo que ya estaba ch subscribe y fue la gran posguía imbécil ¡Suscríbete! 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 ¡Airdrop! ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido todo, espero haber podido ayudarte Que no se te olvide suscribirte y compartir el video ¡Hasta luego!